La información han pasado nueve días desde que tres estudiantes de cine desaparecieron en Tonalá, Jalisco. Desde Jalisco se encuentra mi compañera Adriana Luna con toda la información. Adriana, adelante, por favor. Gracias, Irán. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Los familiares de los desaparecidos en esta ocasión están exigiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se les proteja mediante una medida cautelar para que sus parientes no sean revictimizados. Vamos a escucharlos. Exigimos al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dicte urgentemente medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano para no revictimización de las víctimas, de las y los desaparecidos. Irán y auditorio, hace una semana que desaparecieron los jóvenes estudiantes de cine y las autoridades siguen con las investigaciones, también brindando una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información que lleve a la localización de estos jóvenes. En la información hasta el momento es de Jalisco. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Adriana. Pues ya nueve días de la desaparición de estos jóvenes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.